Muy bien, el día de hoy vamos a ver cómo se crean servicios web utilizando la API de JAXWS que nos ofrece Java en NetBeans como entorno de desarrollo. Lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto de web como una aplicación web, ya que nosotros necesitamos desplegar el servicio sobre un servidor de web. A este proyecto le vamos a poner servicios web de cálculo. Enseguida nosotros debemos especificar el servidor de web sobre el cual nosotros vamos a montar esta aplicación. Por default, NetBeans va a contener solamente el servidor de Glassfish. Sin embargo, ustedes pueden añadir otros servidores, aquí seleccionando este botón de añadir y previo deberían de haber instalado su servidor de web. Bien, una vez seleccionado el servidor, nosotros no vamos a utilizar ningún framework para este ejemplo, solamente damos Finish y con esto el entorno me está generando una página index.html dado que esta es una aplicación web. Bien, para que nosotros podamos crear un servicio web, lo que vamos a hacer es sobre la cabecera del proyecto que tenemos en la sección de navegación. Vamos a dar botón derecho y vamos a crear un nuevo. Aquí vamos a buscar un asistente utilizando el Other, un asistente que corresponde con todo lo que existe para web services en NetBeans. Entonces, de este lado, como ustedes pueden ver, tenemos varias opciones, como es este web service, web service from WSDL, varias opciones para trabajar también con servicios tipo REST, otro tipo de recursos de JAX RS, que es para trabajar con servicios, y también está el de web service client. Por ahora, vamos a seleccionar dentro de web services, web service, tal cual. Y este de web service, le vamos a poner cálculos. Lo que vamos a hacer son una serie de métodos para realizar cálculos y operaciones matemáticas. También vamos a crear un paquete. Este paquete podemos ponerle cualquier nombre, pero es sumamente recomendable manejarlo con paquete. Y vamos a seleccionar este que es el crear un servicio web from scratch, que es desde la nada. Entonces, aquí damos con el finish, ya tenemos nuestro, aquí simplemente ponemos el yes, ya tenemos la posibilidad de crear de manera automática una plantilla para servicios web. En este momento, el entorno me va a generar esta plantilla con las librerías requeridas con las librerías requeridas, con lo que nosotros necesitamos. Como vemos aquí, tenemos estos imports de clases que vienen de la librería de JAVA, JAVA Web Service. Estos son clases para manejo de web service, manejo de métodos y parámetros. También vamos a ver que con esta tecnología nosotros tenemos el uso de una serie de etiquetas. Estas etiquetas nos van a permitir definir de manera más sencilla lo que estamos creando. Vamos a ver esta plantilla, lo que nos produce, lo que nos genera el entorno. Como ven, tenemos aquí la etiqueta web service y su nombre. Esta etiqueta, básicamente lo que hace es definir el nombre para el servicio. Y vamos a ver que el nombre del servicio, cálculos, debe de ser el mismo nombre de la clase. La clase cálculos JAVA es dentro de la cual yo voy a ir agregando los métodos que yo necesito para trabajar con servicios usando esta infraestructura. También por default, siempre nos aparece un método con un nombre de operación, hello. Este método, como ven, tiene ya una definición de un parámetro. Este parámetro, muy sencillo, este método se llama hello, devuelve una cadena y recibe como parámetro un nombre. Este nombre es utilizando esta etiqueta de web param y el nombre, por supuesto, viene como una cadena de texto en este txt. Y simplemente este método lo que va a hacer es devolver un letrerito de hello y el nombre proporcionado por el método. Entonces, podemos inclusive cambiar este letrero, simplemente poner hola y con eso podemos hacer la prueba de este servicio. Muy bien, aquí lo que nosotros debemos hacer para probar este servicio que acabamos de generar es simplemente hacer el deploy de la aplicación y una vez que el servidor que hemos elegido está levantado y ejecutándose, nosotros podemos ver en la navegación del proyecto cómo aparece esta carpeta de web services en donde tenemos cálculos. Y en este cálculo, si se fijan con el botón derecho del mouse, podemos hacer el test del web service. Y este nos va a abrir el navegador que nosotros tengamos preestablecido para la ejecución de este servicio. En este, bueno, el navegador que nosotros tengamos. Y vamos a poder ver el servicio desplegado con el endpoint que es de cálculos con este paquete que hemos especificado, el port name. Aquí viene la dirección y por supuesto también tenemos el WSDL, que es la liga con la cual nosotros podemos visualizar la descripción del servicio que estamos generando. Bien, ¿cómo podemos cambiar este despliegue del servicio si es que no quisiéramos que se abra en determinado navegador? En el proyecto de servicios web cálculo, voy a ir a la parte de las propiedades con el botón derecho properties del proyecto. Y específicamente en la sección de ejecución del proyecto, seleccionamos el browser, que es el navegador, que a nosotros nos interesa que se ejecute. Por ejemplo, yo seleccionaré el Chrome como el browser que he preestablecido. Asimismo aquí, en esta misma opción de configuración de la ejecución, nosotros podríamos cambiar el servidor con el cual se está levantando nuestra, toda la aplicación web. Bien, vamos a agregar una operación más para ver cómo se realiza la ejecución de agregar una nueva operación y cómo se actualiza esto en la descripción del servicio. Dentro de la clase de cálculo Java, en la sección donde están todos los servicios, voy a agregar un método nuevo. ¿Cómo se hace? Podemos utilizar un asistente que tiene el entorno, con el cual yo con botón derecho hago el insert code y dentro del insert code voy a hacer el generar un método. Yo voy a crear una operación de servicio web con este asistente. Vamos a poner que esta operación sea una operación muy sencilla como para realizar una suma, que lo que esta operación me va a devolver sea un tipo doble. Y lo que le voy a agregar son los parámetros que me va a pedir este servicio, este método. En el parámetro voy a poner, por ejemplo, un número A para un primer número, un valor numérico, y también lo voy a especificar que sea de tipo doble. Entonces vamos a hacer aquí una operación de suma de valores dobles que me devuelve también un valor doble. Es A y B, mis dos parámetros de entrada que yo voy a especificar para hacer esta suma. Una vez que tengo esto, pongo OK y vamos a ver cómo aparece una nueva operación. Esta operación, como ven, está identificada con el webmethod, que son estas etiquetas que tiene esta librería. El nombre de la operación es suma, este suma, pues va a devolver un tipo doble, como ven. En la especificación de los parámetros, nosotros tenemos siempre el nombre del método suma, como tradicionalmente se define en un método de Java. Pero antes de cada parámetro se agrega el webparam y el webparam, simplemente se especifica el nombre. La parte del tipo viene en la definición de la plantilla. Bien, básicamente para esta operación lo único que vamos a agregar es que me devuelva la suma de A más B. Y con eso, pues ya tenemos nuestro método para hacer una suma. Vamos a hacer otra opción que también tenemos. Siempre tenemos la opción de codificar directamente las operaciones de un servicio. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente añadimos de forma correcta, por supuesto, verificando que no estemos haciéndolo en una sección que no es, como es este. Entonces, lo que voy a hacer aquí, voy a agregar otro método. Este método le voy a llamar resta. Este es un método muy sencillo. Este también va a ser de tipo doble, que se llame resta. Y básicamente voy a recibir dos parámetros y devolver la resta de ambos. Y de una vez, aprovechamos y vamos a agregar un método para hacer una multiplicación. Asegúrense de que exactamente como le ponen al nombre de la operación, sea como le ponen al método. Y este, pues de igual forma, como en los anteriores, va a devolver la multiplicación de A por B. Ahí está. Bien, entonces guardamos esta clase que hemos estado modificando. Podemos simplemente arreglar el formato para que quede bien ordenado nuestro servicio. Este es un servicio que por ahora tiene cuatro métodos. El de hello, suma, resta, multiplicación. ¿Ok? Bien, para que nosotros podamos probar este servicio y que este servicio se haya actualizado, vamos a hacer, aquí en web services, en cálculos, vamos a hacer el test del web service. Vamos a ver si, bueno, no me cambió el navegador. Ahorita vamos a ver cómo cambiamos el navegador. Debe de abrir exactamente el Chrome, que fue el que yo especifique. Y bueno, aquí vean, nuevamente tenemos esta URL. Es la URL con la que nosotros vamos a probar. Y como pueden ver, ahora en esta URL, nosotros ya tenemos las operaciones de suma, resta y multiplicación. ¿Ok? Entonces, esta es la forma como se hace el despliegue y verificación de un servicio. Muy bien, vamos a ver ahora cómo podemos desarrollar un cliente para este servicio que ya hemos levantado. Vamos a crear aquí otra aplicación separada. Esta aplicación también va a ser con un proyecto de Java web. En este vamos a hacer un clientes de servicios web de cálculo. ¿Ok? Entonces, aquí esta aplicación pues también debe de ser desplegada sobre un servidor y pudiera eventualmente trabajarse con algún freno. Vamos a hacer aquí un formulario muy sencillo en un índex. Como ustedes ven, aquí tenemos nosotros un índex dentro del cual nosotros podemos incluir un formulario para pedir datos. ¿Ok? Bien, este es el formulario que nosotros vamos a utilizar para solicitar la lectura de dos números. Un primer número, un segundo número. Y aquí la parte importante es que los parámetros uno va a ser, se va a identificar como A, el otro como B. Y por ahora pues tenemos un botón de submit que va a realizar una operación de sumas. Para que este formulario se redirija hacia una clase que nos permita hacer la ejecución del servicio, nosotros vamos a utilizar la tecnología de servlets. Para eso vamos a crear aquí un servlet en este mismo proyecto de clientes. Este servlet le vamos a poner el mismo nombre que va a ser el action. Entonces este servlet le vamos a llamar InvocaWebService. Y los servlets también es muy adecuado que se asocien a algún paquete. Aquí podemos llamarle a este paquete de servlets. Con este InvocaWebService nosotros vamos a ver el patrón, este URL pattern es a través del cual vamos a hacer la redirección de este índex, de este formulario hacia la ejecución de este servlet. Entonces ponemos aquí este nombre del servlet y finish. El InvocaWebService, exactamente como lo estamos especificando, es el que debe de aparecer en nuestra acción del formulario. InvocaWebService. Ahora el entorno me va a generar una infraestructura para un servlet, dentro del cual yo ya puedo hacer el llamado de un servicio. Bien, aquí tenemos la invocación, este servlet para la invocación de servicios. Y como pueden ver, bueno, aquí tenemos una serie ya de recursos de una plantilla preestablecida por el entorno para el trabajo con un servlet. Bien, vamos a ir al método de ProcessRequest, que este es un método que es ejecutado desde cualquier método POST o GET que tiene nuestro... Bueno, en el viaje del HTTP pueden venir mensajes con el POST o con el GET. Y ambos van a hacer ProcessRequest. Bien, exactamente en esta parte es donde nosotros tenemos la codificación de este servlet y de este ProcessRequest. y lo que hace es que este response, SetContentType, va a decirle a la infraestructura de la aplicación web que el contenido que va a generar es texto con HTML, a través del cual nosotros vamos a poder desplegar un mensaje en una página generada de forma dinámica. Como ven, aquí tenemos el resto, que es el tipo de documento y la estructura de un código en HTML. Bien, aquí vamos a poner que este servlet va a mostrar resultados de la invocación de cálculos utilizando un servicio. Y en particular en esta parte, pues nosotros vamos a hacer la invocación del servicio. Pero, primero, para poderlo hacer, vamos a capturar los parámetros que vienen desde el formulario. ¿Ok? Para capturar los parámetros que vienen desde el formulario, ambos parámetros vienen en un formato de string, de cadena. Entonces, yo necesito transformarlos a tipos doble. Para eso voy a utilizar un valor numérico definido como doble, como un objeto doble. Voy a poner que este sea el número 1. Y este número 1, vamos a hacer que sea la lectura del parámetro que viene en el Request. Entonces, recordando que nuestro parámetro se llama a. ¿Ok? Entonces, para eso, vamos a utilizar este objeto doble, punto, parse doble, que nos va a permitir convertir un string a un tipo doble. Dentro de este parámetro, lo que voy a hacer con este string que debo proporcionarle, voy a hacer uso de la lectura de Request.getParameter. Con el Get.getParameter, yo simplemente le paso el parámetro en donde viene el valor que estoy capturando desde el formulario. De igual forma, vamos a hacer esta conversión de un número a un tipo doble, que sea el número 2. Simplemente vamos a copiar la misma instrucción y esta la vamos a llamar el número 2 con el parámetro B, que vamos a recibir desde nuestro formulario. Entonces, recordando, desde el formulario, los parámetros que yo voy a recibir están en un formato de string y los necesito de tipo doble. ¿Por qué? Porque la invocación del servicio requiere que yo le proporcione estos parámetros en tipos dobles. Primero, vamos a probar que esta lectura de datos del formulario funcione correctamente y que los datos sean bien recibidos desde el servlet. Para eso, nosotros hemos creado dos objetos tipo doble, con los cuales vamos a leer los valores que vienen de los parámetros A y B. y básicamente aquí lo único que estamos haciendo es desplegarlos como un título de número 1, como en el número 1 y número 2. Entonces, lo que vamos a probar es la ejecución de este formulario. Directamente podemos ejecutar el formulario con el RUM5. En cuanto hacemos esta ejecución del RUM5, vamos a ver que aparezcan los campos en los que vamos a proporcionar valores, que son valores de tipo flotante, cualesquiera valores. Al darle sumar, por ahora lo único que hace es desplegar el contenido de estos parámetros. Bien, ¿qué debemos hacer para poder invocar un servicio web desde este servlet? Nosotros en el proyecto de cliente de servicio web, vamos a hacer una referencia del servicio que tenemos ya desplegado en nuestro otro proyecto. Entonces, para eso vamos a verificar que nuestro web service siga levantado, que se encuentre el servicio que nosotros tenemos, que hemos hecho el servicio web de cálculo. Vamos a volverlo a probar para que lo tengamos visualizado. Específicamente nos interesa ver el WSDL de este servicio, que esté correctamente levantado. Entonces, con el WSDL de este servicio, nosotros vamos a partir, que es este particularmente el que hace operaciones de suma, resta, multiplicación y una de un hello. Vamos a copiar esta dirección del WSDL. ¿Ok? La dirección que se levanta en un servidor, puede ser que esté inclusive en cualquier parte del mundo. Lo importante es que tengamos la referencia del WSDL. Bien, regresamos exactamente aquí a donde está nuestro cliente, nuestro proyecto de cliente de servicio web. Y vean, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a crear un nuevo web service client. Para eso, vamos a irnos nuevamente hasta ODERL. Y en esta parte, buscamos en todos los recursos para web services, vamos a buscar el que es el web service client. Este web service client, precisamente, nos va a ayudar a crear una referencia utilizando la URL del WSDL. Si se fijan aquí, en esta parte, yo podría proporcionar la URL de cualquier servicio que yo tuviera acceso a su descripción. Entonces, en esta parte simplemente lo pego y vamos a generar una referencia para este servicio. Esto simplemente, le ponemos aquí un finish, y vamos a dejar que nuestro entorno genere todos los groupers, que son como definiciones de clases que nos van a permitir trabajar con este servicio. Esto es a partir de la descripción del servicio que se encuentra en esa URL. ¿Ok? Muy bien. Una vez que hemos logrado que se generen todas las referencias de este servicio de cálculos, como podemos ver aquí en nuestra ventana, estamos viendo cómo genera unos groupers, unas referencias en Java para todo lo que contiene esta descripción de servicio. Por eso, nos va a aparecer en la parte de Web Service References del proyecto de clientes, nos van a aparecer el cálculos, y dentro de cálculos nosotros vamos a tener este cálculos port, que es el puerto con los nombres de las operaciones que están definidas en ese servicio. Como ustedes pueden ver, realmente nosotros no tenemos acceso al código fuente, solamente a las interfaces. ¿Qué es eso de las interfaces? Es el nombre del servicio y los métodos que se ofrecen. Como nosotros queremos hacer una suma, ¿sí? De estos dos números, para hacer la invocación de la suma en particular, lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar en las referencias de los servicios la operación de suma que nos interesa. Vean, la voy a seleccionar, arrastrar y soltar en el código, en donde yo pienso hacer el llamado a la suma. Entonces, en cuanto yo lo suelto, lo que hace el entorno es que me genera, en la parte de abajo, una referencia para esta operación. Como ven, aquí no hay, no sabemos nada cómo funciona, pero vean cómo hace esta referencia, la generación de un paquete, de cálculos, de servicio, y luego el puerto. Y con el puerto, manda llamar a la suma. Entonces, yo ya puedo utilizar directamente este método, que es como un gruaper que se genera desde el entorno, utilizando esta tecnología. Y vamos a ver, entonces, simplemente el llamado a este método. ¿Cómo le hacemos? Aquí, vean, en donde está saliendo este resultado, voy a poner el llamado a la suma. Ahora, directamente voy a poner suma, le paso como parámetro el número 1 y el número 2. Con esto, estaría yo invocando, y aquí le voy a poner resultado de la suma. Ok, entonces, guardamos esto, y para que podamos probarlo, debemos volver al índex, y en el índex, bueno, pues lo vamos a ejecutar, y este vamos a proporcionarle un par de valores, y vamos a ver que ejecute, efectivamente, la suma, que es un método que está desplegado en un servicio web que tiene algún proveedor. Ok. Veremos ahora la ejecución de este servicio. Proporcionamos dos números, y cuando ponemos el sumar, pues ya nos devuelve el resultado de la suma. Y como podemos ver, aquí podemos nosotros estar manejando diferentes números, y ejecutando sumas. De igual forma, se puede realizar la invocación de operaciones de resta, multiplicación. Lo que tendríamos nosotros que cambiar, es agregar un campo más, para especificar qué método es el que nosotros queremos realizar, y dependiendo del método, entonces, que se ejecute. ¿No? Bien. Este es, entonces, el ejercicio mediante el cual nosotros hemos hecho un servicio, hemos levantado un servicio que realiza operaciones de suma, resta, multiplicación, y tenemos en contraparte un cliente que se encarga de estar realizando la ejecución de este servicio. ¡Gracias! 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 Gracias.